Jamás intentes unir y cuando aprestes a mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela el consejo, más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quién estés, donde estés entre lágrimas y risas, por olvidar de tendrás, dicen no podrás, no quieres ser, aunque te muestras lo contrario y te ames a diario, me recordarás, donde estés, sé que me para tu campo del pasado, negarás que con ti has dado algo de ti, con quién estés, si nos vemos aquí y vincarás todavía, todavía y buscarás la verdad. Adiós Que entre ánimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no puedo más Con quien estrés Aunque me demuestres lo contrario Y que ames a diario Me recordarás Aunque estés Si te pregunto por el pasado ¿Qué has dicho en mi estado? Algo de mí Aunque estés Y si nos vemos algún día Me quitarás tu dominada mía Muchísimas gracias Me buscarás Me buscarás Me buscarás Me buscarás Gracias por ver el video.